Hablaste del pueblo, hablaste de las bandas, no te animaste a tirar nombres. No, hay muchos nombres. Bueno, tengo amigos del Negro Cava, que lo conozco desde aquella época, a Patricio Lassino, conocido como La Chancha por nosotros, pero hoy ya reformulado porque ha adelgazado. En fin, Mario Testia, hay muchísima gente, no quisiera dejar a ninguno afuera, pero la verdad es que fueron personas que de alguna manera desarrollaron en esos momentos que éramos todos jóvenes una actividad muy fuerte, teníamos algunos centros de cohesión que eran los boliches, donde todos nos juntamos un día a la semana ahí, el propio Rudy Trocero, Martín Cristi, en fin, un montón de personas que son de aquí, de la ciudad, que eran parte, digamos, de ese grupo, que se divertía sanamente y que en definitiva hoy, coyunturalmente y porque una cuestión generacional, tenemos nuestros hijos, educándolos en la ciudad y añoramos un poco lo que era el Carlos Paz de aquellos años. ¿Y de boliches? ¿Qué boliches puntualmente te acordás y por qué? Sí, y hay muchos, pero bueno, obviamente el buque insignia era Keops, Calama, obviamente estaba Tempo, Jimmys, bueno, había una lista interminable porque aparte íbamos mutando, se abrió un boliche y el mismo grupo que integramos esta ciudad nocturna, nos íbamos mudando porque teníamos que conocer lo que se había inaugurado y de alguna manera por ahí se generaba en un tiempo cierto habitualismo, ahí era ese boliche, pero no era algo que fuera fijo, después rotaba y en definitiva todos conocíamos toda la estructura de la ciudad, nos divertíamos y reitero, lo hacíamos de una manera mucho más sana, sin tanta contaminación ni sin tantos riesgos de otro tipo de flagelos que hoy azotan a la juventud y sobre todo a nosotros como padres con nuestros hijos que intentamos de alguna manera de que vean que la vida es otra y que no pasa por esas cosas.